Bueno, buenos días. Mi nombre es José Pérez Bobadilla. Yo soy el profesor que estoy ofreciendo el curso Videojuegos 1, 2, 3. Nuestro propósito con este aditramiento es introducir a los estudiantes de escuela superior a los conceptos de programación de ciencias de cómputo, en específico la creación de videojuegos, incluyendo cosas como efectos, colisiones, condiciones y todas las cosas que se hacen para crear un videojuego para que ellos vayan entendiendo y les cree interés en aprender y encaminarse en la carrera de la programación de computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.